Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. El café de Colombia es la denominación que se le otorga al café 100% arábico producido en las regiones cafeteras del país. Y con el olor del café, a partir de este momento, damos inicio a una emisión más del programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado. Soy Fabio Calleja Ramírez, periodista de la Oficina de Información y Prensa. En estudio me acompaña mi colega Pedro Elías Vargas Muñoz. Buenos días, Pedro. Buenos días, Fabio, y muy buenos días a todos los oyentes de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, que cada fin de semana nos sintonizan a partir de las 7 y 30 de la mañana. Yo también disfruto cada mañana un delicioso café colombiano. A mí, como dice un amigo, me encanta con arepa y queso paipa, de mi bello departamento cuna de la libertad de ciclismo de Esmeraldas, Boyacá. Voces del Senado se realiza con la dirección del jefe de Información y Prensa del Senado de la República, Eberto Amor Beltrán, y la coordinación de Maritza Pardo Rojas. Damos las gracias a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Estos temas fueron noticia esta semana en el Legislativo. Se despeja el camino para que las víctimas escojan a sus representantes. En el mes de octubre se podrían realizar estas elecciones. Senadores proponen reforma al Código de Procedimiento Penal con el propósito de disminuir los índices de inseguridad. Senador Germán Barón afirma que es fundamental la voluntad para aplicar las leyes. Con esto se logra que los delincuentes no reincidan. Senadores piden al gobierno nacional tomar medidas urgentes para frenar la muerte de los líderes de derechos humanos. En Venezuela se rompió la democracia y la realidad socioeconómica destruye la nación. Así lo expresó el senador Juan Manuel Corzo. A un año de haberse sancionado el Código de Policía, este no ha dado las garantías de convivencia a los ciudadanos. Sigue la expectativa por la suerte del proyecto que permite la navegabilidad en el río Magdalena. Senadora Olga Lucía Suárez expresa su satisfacción por el inicio de la construcción del túnel del Toyo. ¿Y cómo serán los comicios electorales para Congreso y Presidencia de la República? En minutos se lo contaremos. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Antes de dar inicio al desarrollo de las noticias, los invitamos para que nos sigan en las diferentes redes sociales. Continúan las gestiones de la mesa directiva del Senado en pro de buscar alternativas que permitan garantizar la representación de las víctimas en la Cámara de Representantes. Esta semana se llevó a cabo una reunión donde quedó claro que existe voluntad política para que las víctimas tengan voz y voto en el legislativo. Maritza Pardo con más información. En la reunión participaron voceros de diferentes partidos quienes concluyeron en la presentación de un proyecto de acto legislativo que finalice su trámite en el mes de octubre. Y en ese momento se elijan a los representantes de las víctimas. Así lo expresó el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Se habló de la posibilidad de una elección directa o una elección indirecta o una elección en la que solo participen las víctimas, por ejemplo, en esas circunscripciones, que se tome el censo de las víctimas de las circunscripciones y que sean las víctimas quienes postulen sus planchas y sean las víctimas quienes voten. Personalmente estoy más de acuerdo con esa participación indirecta, no puede ser inscripciones libres y votaciones libres porque podían permearse por grupos armados. Pero luego la demostración de voluntad ahora lo que toca es consensuar criterios y consensuar textos. Por eso cada partido político designará su o sus representantes y estos equipos técnicos comienzan a reunirse. La idea es que el mes de marzo tengamos ese texto consensuado entre todos los partidos para que sea inmediatamente erradicado y se le dé trámite. De manera que queda clara la voluntad del Congreso de la República de que las víctimas deben estar representadas en el Congreso, pero queremos una elección legítima que emane de ellas, de las propias víctimas. El senador liberal Luis Fernando Velasco destacó los elementos en común que se tiene para la elaboración del proyecto de acto legislativo. Mantengamos las zonas definidas en los acuerdos, o sea, las 16 circunscripciones. Segundo elemento, que las personas que resulten electas sean realmente víctimas y cerremos cualquier posibilidad de que se nos cuelen víctimarios. Su colega, la senadora Sofía Gaviria, quien a la vez es víctima, resaltó el compromiso de todos los sectores políticos con las víctimas e indicó que el proyecto de acto legislativo se tramitará con suma urgencia. Afortunadamente veo todos los partidos políticos muy comprometidos con darle el espacio a las víctimas. Segundo, ya se superó el tema de que era para organizaciones sociales, que era lo que quería las FARC y el gobierno inicialmente. Ya veo al gobierno, digamos, comprometido con las víctimas para que esas curules sean únicas y exclusivamente para víctimas. Por el Partido Centro Democrático estuvo presente el senador Jaime Amin, quien celebró esta nueva iniciativa e indicó que las víctimas irán directamente y no de organizaciones criminales infiltradas. El proyecto anterior estaba directamente ligado al tema del interés ilegítimo de los victimarios de sacar adelante un proyecto en donde evidentemente iban a sacar bastante provecho. Yo creo que lo que el Congreso está haciendo ahora es retomar la iniciativa legislativa de un proyecto que nazca de un acuerdo político y gerencia a las víctimas por encima de todos. Si el Consejo de Estado anula la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el gobierno nacional estará presto a adoptar el proyecto de reforma constitucional para tramitarlo muy rápidamente y que garantice la posibilidad que las víctimas tengan las 16 curules en la Cámara de Representantes. Así lo expresó el ministro del Interior, Guillermo Rivera. El gobierno confía en que el Consejo de Estado le dé la razón a sus argumentos jurídicos, así como lo hizo el Tribunal de Cundinamarca. Seguimos creyendo que ese proyecto de acto legislativo fue aprobado, pero nosotros no podemos desconocer el gesto y la buena iniciativa que ha tenido el señor presidente del Congreso de convocar esta reunión y por eso estamos aquí. Los asesores de los senadores de la Comisión Accidental iniciarán las mesas de trabajo para dar forma al proyecto de acto legislativo que permitirá que las víctimas ocupen las 16 curules en la Cámara de Representantes. Para Voces del Senado, informó Maric Zaparto Rojas. Voces del Senado Fabio, ¿tú o algún miembro de tu familia han sido víctima de algún acto delictivo? Pedro, gracias a Dios no, pero en los medios de información son constantes las noticias que muestran la sensación de inseguridad que tienen los colombianos, los constantes atracos y en ocasiones la muerte de algunos compatriotas. Esta situación preocupa a los senadores y Luz Helena Salgado Muñoz nos cuenta a quiénes. Ante la crítica situación de inseguridad que viven los habitantes de los 32 departamentos del país, los senadores Alfredo Rangel Suárez del Partido Centro Democrático y el liberal Mario Fernández Alcocer mostraron su preocupación por el aumento de los delitos de robo de celulares, atraco y asalto a mano armada, entre otros. El congresista Rangel criticó duramente la política de seguridad que viene aplicando el gobierno nacional. Sucede que el gobierno de Juan Manuel Santos dejó en el olvido la política de seguridad. Se ha entregado durante estos prácticamente ocho años a hacerle concesiones y a entregarle dádivas a la guerrilla y al terrorismo. La seguridad de los colombianos, los principales delitos que afectan a la seguridad de los ciudadanos, crecido de una manera inusitada durante estos últimos años frente a eso. Se ve una actitud muy pasiva y muy ineficiente de las autoridades. La inseguridad que se vive a diario en las calles del país no se recupera con medidas como la restricción del parrillero, aseguró el senador Alfredo Rangel Suárez. Ese tipo de medidas las toman los gobiernos para dar la impresión de que están a cierto alto y están preocupados por la seguridad. Pero son medidas que se quedan en la superficie de los problemas. La calentura no está en las sábanas y hay que buscarlo el ahogado río arriba. Para tener una seguridad se necesita una política de seguridad y no este tipo de medidas puramente hipólicas. Es necesario un incremento sustancial del pie de fuerza en las ciudades que tienen las mayores expresiones de inseguridad. Pero también es necesario organizar a la ciudadanía en redes de cooperantes, de informantes, para que la ciudadanía de manera activa colabore con las autoridades en la búsqueda de su propia seguridad. Este tema también le preocupa al senador Fernández, quien asegura que hay que estar alerta en la región Caribe, porque los hechos de orden público ocurrido en la capital del departamento del Atlántico se pueden repetir. Y con el conocimiento de la presencia de este grupo subversivo en el sur de Bolívar, que es vecino del departamento de Sucre, pues obviamente nos prende algunas alarmas y nos genera algunas preocupaciones. Y hemos visto el despliegue de las autoridades para evitar que ocurran hechos similares a los de la capital del Atlántico. Esperamos que no ocurran. En realidad fue un golpe muy fuerte, emotiva y sentimentalmente a la gente de la costa caribe. Barranquilla prácticamente es nuestra capital dentro de la costa caribe. Y por supuesto lo que ocurre allí nos duele a todos, pero hay que tener las precauciones del caso. Y si estos terroristas fueron capaces de accionar este tipo de mecanismos para afectar a la población y a nuestra fuerza pública, seguramente lo podrán hacer en cualquier otra ciudad. Para bajar los índices de inseguridad, los legisladores proponen una reforma al Código de Procedimiento Penal y que el Gobierno Nacional implante una verdadera política de seguridad ciudadana. Voces del Senado Nuestra colega Marisa Pardo Rojas habló con el senador Germán Barón Cotrino del Partido Cambio Radical, quien indicó que es fundamental la voluntad para aplicar las leyes. Con esto se logra que los delincuentes no reincidan. Senador Germán Barón, buenos días y bienvenidos a Voces del Senado. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Senador Germán Barón, se están sucediendo hechos de violencia en nuestro país. ¿Usted considera que el Código Penal sí tiene las suficientes herramientas para que la población esté segura? El problema no es de que exista la ley, sino de que haya voluntaria que carla. Y en ese sentido yo sí creo que existen las acciones, estas son las medidas. Lo que interesa es que las autoridades y el señor ministro de Defensa se pongan al frente de eso, para que no vuelvan a suceder hechos de esa condición. Y si suceden, queden persuadidos de que no los pueden repetir, porque el Estado aplica su coerción y aplica la ley de manera estricta. Senador Germán Barón, muchos delincuentes que entran a las cárceles dicen que las cárceles colombianas no tienen la posibilidad de que estas personas se puedan socializar, sino que allá prenden muchas mañas o muchas más formas de delinquir de las que tenían cuando entraron a la cárcel. ¿Qué considera de este tipo de opinión? Esa es una propuesta que ha venido corriendo de tiempo atrás. Aquí debe haber una modificación para que quienes entran a esas cárceles estén realmente incomunicados y no terminen profesionalizándose en el delito y que desarrollen actividades de reparación frente a la sociedad, no seguir simplemente estando y mirando a ver cómo profesionalizan su actividad. Fabio y oyentes, es preocupante la situación que se está viviendo no solo en las fronteras con la hermana República de Venezuela, sino al interior del país, con el éxodo de ciudadanos venezolanos hacia Colombia. Sí, Pedro. Al respecto, el senador conservador Juan Manuel Corzo indicó que el gobierno nacional y la comunidad internacional deben centrar más los ojos en la situación que se está viviendo. Luz Helena Salgado Muñoz nos cuenta más detalles. Como una tragedia humanitaria calificó el senador conservador Juan Manuel Corzo Román la situación que viven los compatriotas de la frontera norte-santandereana con la llegada de miles de ciudadanos venezolanos, situación que según el legislador ha sido constante y el gobierno nacional se ha hecho el de la vista gorda. Nosotros los cojuteños llevamos ya alrededor de 16 años con un problema muy grave con Venezuela. Primero el diferencial cambiario, donde la moneda colombiana se ha fortalecido mucho frente a la venezolana, de manera que los hermanos venezolanos han optado también por buscar alternativas acá en la ciudad de Cúcuta y desde luego ya distribuyéndose por todo el país. Pero el último golpe fue el cierre de la frontera ya en el gobierno de Nicolás Maduro y generando desde luego un empobrecimiento en Venezuela y desde luego un mal gobierno como había sucedido. Es un total totalitarismo manejado por un hombre completamente arbitrario. No se respeta ni la constitución, ni la ley, ni los organismos y no hay garantías en los derechos humanos ni en cualquier clase de garantías que puede solicitar una persona a nivel internacional. Asimismo, el senador Corzo afirmó a voces del Senado que allá prevalece el respeto a los derechos humanos. No se puede deportar a los hermanos venezolanos al tiempo que hizo un llamado al gobierno nacional para que vincule a los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, ONU, y la Organización de Estados Americanos, OEA, y aplique el Protocolo de Derecho Internacional Humanitario. Ya la ciudad no puede más y el departamento está igualmente afectado tanto en sus finanzas como en el municipio. El puro problema, el hospital de Amomeos es un problema muy grave de atención. De manera que aquí la intervención tiene que ser a nivel nacional. Es un tema también de llamar a las organizaciones de carácter internacional por el problema. Esto se ha vuelto casi más grave en repliados que el tema de Siria. Y pues nosotros pedimos la ayuda ya de los órdenes internacionales, pero es el gobierno quien debe tratar ese problema. Y lo otro es las relaciones internacionales. Es imposible que después de que haya sido el socio y el mejor amigo en todo este proceso de paz, que entre otras cosas, albergaba a los guerrilleros allá en Venezuela, que no haya ni siquiera la comunicación para albergir un problema tan delicado. En Venezuela se rompió la democracia, situación que los colombianos deben ver como un espejo retrovisor y aplicarlo en los próximos comicios electorales, concluyó el congresista Corzo. Continuamos en Voces del Senado. Los senadores Edinson Delgado y José Obdurio Gaviria se pronuncian respecto a los asesinatos de defensores de derechos humanos. Piden al gobierno nacional más protección y que se esclarezcan los actores materiales e intelectuales de estos homicidios. Cair Villeros amplía la información. El asesinato de uno de los líderes de defensores humanos ha causado bastante incertidumbre en toda la población del Pacífico colombiano. Así lo expresó el senador José Obdurio Gaviria, quien manifiesta que es necesario que el presidente de la República tome medidas necesarias para proteger la vida de los defensores de derechos humanos. Política sistemática y ordenada de protección de los líderes de la sociedad colombiana, en particular dirigentes comunales, dirigentes sociales, sindicalistas, periodistas y en fin, todos aquellos que llevan la vocería de la sociedad colombiana. En el mismo sentido, el senador Edinson Delgado rechaza el acto violento en contra del líder social y pidió acciones inmediatas al gobierno nacional para dar con los culpables. Realmente repudiar y pedirle a las autoridades que rápidamente compara y apliquen la inteligencia para el calcadero, tanto los autores o todo el material como los intelectuales que se condenen. Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, exaltó las cualidades del desaparecido líder, Temístocles Machado, y aclaró que la Unidad Nacional de Protección le entregaría un esquema de seguridad en los próximos días, esquema que fue rechazado por el dirigente comunitario, e informó que el gobierno seguirá trabajando para dar seguridad a todos los defensores de derechos humanos en Colombia. El gobierno rechaza y condena el asesinato de Temístocles Machado. Él era un líder reconocido en Buenaventura, una persona que hacía parte del Comité Cívico por la Dignidad de Buenaventura. Nosotros estamos ajustando protocolos para proteger mejor a los líderes sociales. Nosotros seguiremos haciendo todo lo posible por proteger a los líderes sociales, y no vamos a quedar satisfechos hasta que nunca más un líder social vuelva a ser asesinado en Colombia. En Informe para Voces del Senado, la información con Keir Ernesto Villero. Voces del Senado En la audiencia pública se hace seguimiento al Código de Policía luego de un año de haber sido sancionado. La comunidad argumenta que esta norma no los ha beneficiado pues la policía en algunas ocasiones abusa de la autoridad. La periodista Luzelena Salgado Muñoz amplía el tema. A 365 días de haber entrado en vigencia el nuevo Código de Policía y Convivencia Nacional en el Auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República, el senador Iván Cepeda del Polo Democrático y el representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, explicaron las bondades y deficiencias que aplica en la práctica la fuerza pública sobre este nuevo estatuto. Los legisladores han presentado más de 100 demandas y han eliminado capítulos completos del Código de Policía como el que tiene que ver con la protesta social y la manifestación que fue declarada inconstitucional. Lo que tiene que ver con los allanamientos administrativos que tanto criticamos en los debates en el Congreso fueron también declarados inconstitucionales. El traslado de los habitantes de calle también fue declarado inconstitucional. Todo lo que tiene que ver con la regulación de las detenciones administrativas o lo que llaman traslados por protección entraron con recursos de apelación y con regulación. Para el caso de Bogotá nosotros insistimos en que el Código de Policía no ha mejorado la seguridad en la ciudad. Si bien es cierto han disminuido los homicidios en el tema de hurtos a personas en el año de la aplicación del Código de Policía que es el 2017 aumentaron los hurtos a personas de 37.000 a 62.000 el hurto de celulares de 12.000 a 30.000 el hurto de bicicletas de 1.977 bicicletas a 3.133. Ante estas inconsistencias que contempla el nuevo Código de Policía el coronel Raúl Vera hizo una ferra defensa del mismo y dijo que es un manual de comportamiento para la convivencia en comunidad. Salvar más de 300 vidas y evitar lesiones personales a más de 4.500 personas que se originaban en riñas y problemas de convivencia. También logramos impactar cadenas o eslabones de la cadena criminal del hurto a celulares por ejemplo y obvias cifras del corte inglés tenemos una disminución del hurto a celulares en un 6% de los que son reportados a las bases de datos negativas y positivas eso gracias a un mejor control de esos establecimientos donde se comercializan hoy entre muchas otras bondades podemos presentar esas cifras positivas que ayudan a la convivencia de nuestro país. En la audiencia pública se escucharon casos de abuso de autoridad policial como el ocurrido el pasado 7 de diciembre en el barrio La Perseverancia narrado por la ciudadana Nora García Nosotros nos encontramos frente a la casa todos mis hijos, mis nueras, todos estábamos compartiendo prendiendo las lucecitas, teníamos una fogata llega una reacción de policía terriblemente empezaron a agredirnos, a cogerla a patadas se iban a llevar a mi nieto mi nieto no se dejaba, él se cogió el poste de la luz uno de los policías lo cogió, le pegó con el bolillo terriblemente en las manos el otro le nos echaba las motos por encima yo no dejaba llevar a mi nieto porque no estábamos haciendo nada malo a mí uno de los policías cogió, me pegó un bolillazo en la cara a mi hija le rompió en tres partes la cabeza y ese día fue terriblemente horrible porque teníamos los niños la niña tiene tres años el otro tiene ocho gritaban, lloraban eso fue algo terrible porque ellos no respetaron que hubo menores de edad Asimismo se pronunció Angie Macía acerca del operativo policial en el barrio La Perseverancia La dinámica del barrio La Perseverancia presenta distintas complejidades pero en lo que se ha visto de la actuación de la policía se ve que hay en definitiva extralimitación y uso desproporcionado de la fuerza quizá porque es un barrio también estigmatizado y pues el 7 de diciembre fuimos directamente afectados porque en el marco de un operativo que ellos estaban realizando al frente de nuestra casa nosotros fuimos golpeados sin ninguna justificación Sigue la expectativa por la suerte del proyecto que permitirá la navegabilidad del río Magdalena Hace meses se frustró un intento para adjudicar la obra cuando la licitación la ganó el consorcio Nabelena Mi compañero Fabio Callejas preocupada se declaró la senadora cartagenera de cambio radical Daira Galvis ante la demora en la adjudicación de una alianza pública-privada para dragar varios sectores del río Magdalena que permitan una óptima navegación y próspero desarrollo para las regiones ribereñas Expresó que no se pueden volver a presentar problemas como los de Nabelena Yo miro con mucha reserva cuando Cuando existen demasiados peros, exagerados trámites Un discurso muy hipócrita en torno a las formalidades y en torno a la pulcritud y en torno a la transparencia Cuando lo más transparente es lo que se hace a tiempo Otros congresistas también de la costa han manifestado su interés en el tema y expresaron que este gobierno debe dejar empezado el proceso licitatorio para que el dragado se dé rápido Informó Fabio Callejas Ramírez Se inicia construcción del túnel del Toyo que será el más largo de Colombia con 9.84 kilómetros de longitud que acercará a Medellín con Urabá Pedro, ¿de qué se trata esta obra y qué beneficios trae para la comunidad antioqueña? La senadora antioqueña Olga Lucía Suárez expresó su complacencia por la obra ¿Qué pondrá a la vanguardia del departamento y a Colombia? Norabuena, se da inicio a toda esta gran obra una obra que estamos esperando mucho los antioqueños y pienso que desde allí se va a realizar vamos a tener un desarrollo supremamente grande de competitividad obviamente darle muchísima fuerza a todo el tema de Urabá Allá yo pienso que han sentido la ausencia del Estado y por el contrario con este proyecto pienso que le vamos a dar mucho realce al puerto en Urabá que le vamos a dar competitividad a muchas de las regiones nuestras y que nos va a acercar mucho más las regiones antioqueñas con eso también estamos demostrando que pensamos en grande y que pensamos seguir desarrollando todo este tema de vías y de obras de infraestructura en nuestro departamento Con esta obra se sale del atraso indicó la legisladora conservadora Olga Lucía Suárez Siempre le hemos dicho que tenemos un atraso de más de 500 años que tenemos un atraso en todas estas obras y que eso hace que no seamos tan competitivos esta va a ser una de las obras más grandes del país y que tiene una connotación también internacional que rico que la comercialización empiece por nuestros puertos empiece por Antioquia una de las cosas que sí hay que poner cuidado es que tenemos que sensibilizar el proyecto porque hay unas comunidades que se están sintiendo un poco afectadas con sus predios pero que no podemos parar este desarrollo y que esto es simplemente de ir a conversar con las comunidades hacer unos acuerdos y obviamente escuchar para que la comunidad se sienta contenta y por el contrario quieran estas obras de desarrollo en Antioquia y en el país Según el secretario de Infraestructura de este departamento Gilberto Quintero la obra se demorará 10 años y consta en total de 18 túneles y 30 puentes Para Voces del Senado informó Pedro Elías Vargas Muñoz Voces del Senado Fabio usted habló con el registrador nacional Juan Carlos Galindo cuente a los oyentes cómo avanzan los preparativos para los próximos comicios electorales Intensa actividad política vivirá el país este año con ocasión de las elecciones de senadores y representantes a cumplirse el próximo 11 de marzo Asimismo el 27 de mayo se realizará la primera vuelta presidencial y si es necesario una segunda jornada electoral el 17 de junio La organización electoral del país trabaja toda marcha para esos comicios según lo ha manifestado el registrador delegado Jaime Hernando Suárez Cerramos la inscripción de candidatos con 2.737 candidatos en general 944 para el Senado de la República y 1.793 para la Cámara de Representantes pues ya este fue un proceso siempre muy arduo y distendioso que se realizó el 11 de diciembre y tuvimos la modificación de listas hasta el 18 de diciembre Sostuvo que se adelantó la inscripción de cédulas para quienes votarán por primera vez para Congreso pero para sufragar por presidente los colombianos aún pueden registrarse venimos desde el 11 de marzo del 2017 trabajando primero inscribiendo las cédulas de ciudadanía y lo estábamos realizando ya ese proceso se hizo en los puestos de votación del 23 al 29 de octubre cerramos el 11 de enero ya la inscripción de cédulas para Congreso de la República pero sea la oportunidad para decir que todavía hay plazo hasta el 27 de marzo para inscribir su cédula de ciudadanía para participar en las elecciones de presidente de la República Es de recordar que el 11 de marzo se realizarán las consultas interpartidistas entre Iván Duque Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez y por otro lado la de Gustavo Petro y Carlos Caicedo informó Fabio Calleja Ramírez Voces del Senado Amables oyentes finaliza Voces del Senado los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.com www.senado.gov.co y explorar todas las noticias que acontecen en el Senado de la República asimismo esperamos que no se pierdan el noticiero del Senado en el Canal Caracol todos los jueves a las 7 y 5 de la noche si se perdió alguna parte de nuestro programa recuerde que podrá encontrarlo nuevamente en los canales de YouTube Senado Colombia y Voces del Senado también puede escribirnos al correo vocesdelsenado arroba senado.gov.co les deseamos una feliz mañana los invitamos a seguir en sintonía de la Radio Nacional de Colombia con el programa Las Mañanas del Ayer con toda la música de antaño latinoamericana nos escuchamos mañana domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana que caramba mi China y toda la patria Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia